Sí, la verdad que sí, que todavía recién empieza, así que tenemos un par de horas más, pero sí, exitoso el bingo organizado por la cooperadora de la escuela. ¿Qué es lo que piensan hacer con la recaudación? Mirá, nosotros las actividades que hacemos desde la cooperadora son para múltiples usos. Materiales para los talleres, reformas, si hay que hacer algún tipo de reforma edilicia también, reforma, arreglos en lo que es el edificio, en el mantenimiento. Para múltiples cosas juntamos el dinero. ¿Y muchos premios? Sí, la gente ha colaborado muchísimo, todos los premios que se sortean en el bingo son colaboración de la gente, de los profesores y de los mismos asistentes al bingo. ¿Quiénes se han acercado, familiares, estudiantes? El bingo es abierto a todos, familiares, estudiantes, docentes, público en general, los que quieran pueden participar de nuestros bingos, que no es el primero, no va a ser el único. Gracias. 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 Gracias.